Lagartijas doradas, folidóbulos marianos, familia Gimnoftalmide, bueno, para empezar esta berraca brillaba como el oro, se los puedo asegurar, un color hermoso que no había visto en ningún animal, su paciencia fue poca, solamente la pude grabar cuando se cansó de correr, por eso quedó debajo de las matas, para todo animal su protección es primordial, eso lo debemos de saber, es uno de los animales más hermosos que he tenido la oportunidad de ver, su tamaño, su color, su agilidad, mejor dicho, es primera vez que logro tenerla en el lente, quizás habrán más oportunidades, ojalá sea con lagartos diferentes, pero este me encantó, un hermoso dorado que brilla con el sol.